Quisiera invitarlos a entrar a este universo lleno de paisajes, lleno de objetos, llenos de animales invisibles. Yo no siento nada, aquí estoy haciendo así, pero no, no, a ver déjame ver, déjame ver. Ah, y el dado, si no lo veo no lo sé, ¿no es el dado? Sí, bueno, le damos un gran aplauso. Ah, y el dado, si no lo veo no lo veo.